Temperatura actual de 21 grados centígrados al sur de la ciudad de esta noche desciende al menos a 18, cielo mayormente nublado, ambiente fresco. Y para mañana, atención, porque continúan estas lloviznas ocasionales solamente temprano con 15 grados centígrados. Posterior a esto, esperamos un cielo medio nublado con máxima de 22 por la tarde y por la noche. Despedimos con 19 este próximo miércoles. Los detalles más adelante, acompañes. Continuar con información meteorológica importante, así que atención a todos los detalles. Por lo pronto, hablamos de nubosidad escasa en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, poco a poco se va integrando algo de nubosidad densa, precisamente los remanentes de esta tormenta tropical Iota, que estuvo afectando a las costas de Nicaragua, continúa con un movimiento al oeste. Esto lo hace a 19 kilómetros por hora, con rachas de viento de 80 kilómetros por hora, pero sus remanentes estarán afectando tentativamente a la península de Yucatán. Así que atención a las lluvias intensas y fuertes que se estarán registrando en las próximas 48 horas. Esto en puntos como Veracruz, Tabasco, Chiapas y entre algunos otros estados del oriente, sur y sureste del territorio mexicano. Así que hay que prestar muchísima atención a estas condiciones de lluvia, que ya le comentaba, se garantizan para las próximas 48 horas. Pero por lo pronto, la información local para esta noche, despedimos la jornada con 18 grados centígrados, cielo mayormente nublado, ambiente fresco y para mañana temprano, tiene que usted ver esas condiciones de llovizna ligera u ocasional que se estará registrando con un cielo nublado, el ambiente fresco y 15 grados centígrados. Anticipe sus tiempos para el día de mañana temprano, por favor, que no ocurran este tipo de choques que se estuvieron viendo durante este martes. Y bueno, para la tarde ya del miércoles, las condiciones serán mucho más estables. Esperamos una máxima de 22, medio nublado, ambiente agradable. Y despedimos en la noche con 19 grados centígrados y cielo mayormente nublado. En los próximos 5 días, condiciones mucho más estables para este próximo jueves y viernes. Cielo parcialmente soleado a soleado, temperaturas mínimas temprano de 16 grados centígrados, máximas que ascienden hasta los 25 o 26. Descartamos ya por completo las precipitaciones. Y para el sábado esperamos un cielo mayormente nublado, temperatura mínima de 18 con máxima de 26. Domingo y lunes se estará haciendo llegar un sistema frontal, se estará haciendo sentir este frente frío. Esperamos un descenso en la temperatura, por lo pronto para el domingo, mínima de 16 con máxima de 25. Y el lunes esperamos una mínima de 13 grados centígrados con máxima que alcanza los 19, el cielo mayormente nublado. Y las condiciones de precipitación también estarán vigentes. Es importante estar actualizándonos de esta información. Y para mañana esperamos condiciones en el resto del territorio de Nuevo León. Temprano de 14 a 15 grados centígrados, esto como temperatura mínima. Y las temperaturas máximas, 23 para Cadereyta, Montemorelos, Linares. Y oscilando cerca de los 25 a 27 en puntos como Anáhuac, Sabinas y China. Excepción es Galeana, temperatura mínima de 7 con máxima de 19. Y esperamos un cielo medio nublado en estos puntos, mayormente nublado para Cadereyta, Montemorelos y Linares con las condiciones de precipitación vigentes. En la información meteorológica vamos rápidamente a una pausa comercial y regresamos con más información en Telediario.